¿Cómo se está haciendo el trabajo acá en Santa Bárbara? Estamos contando con bastante vacunas y estamos contando con personal que va a domicilio también. Así que los agentes sanitarios se están moviendo bastante bien, están citando a los pacientes y también están vacunando en terreno. Estamos bien con respecto a vacunas. Contamos con todas las vacunas del calendario y también de COVID. Respecto a lo que es el tema de demanda, ¿Ha incrementado en este último tiempo a raíz justamente del incremento de casos? Sí, ha incrementado. Recibo pacientes de todos los barrios. De San José, Antártida, Las Tipas, 2 de Abril, Santa Bárbara, que es complejo, Santa Bárbara A y B. También contamos con el barrio San Ignacio de Loyola, que también viene, recurre acá. Y todos los lugares que puedan recurrir. Alto Palpalá, contamos con todos. No negamos la atención a nadie. ¿Es un puesto de salud que solamente aplica la inmunización? ¿No está haciendo testeo como otro puesto de salud? Por ahora solamente inmunización. Todavía no se está haciendo testeo. Hay un lugar para testeo que está en el hospital y, bueno, otros lugares que están especializados para eso. Por ahora no. Testeo no. Pero sí contamos con todas las vacunas. Hace unas semanas, en la recorrida justamente por otro centro de salud, nos comentaron de la falta de previsión, de stock de vacunas. ¿Esto también ha hecho de que por ese motivo, por ejemplo, se acerquen de distintos barrios hasta acá al tener justamente vacunas en stock? Tenemos bastante demanda de todos los barrios, pero sí contamos con todas las vacunas. Y estamos vacunando a muchísima gente. ¿De qué edad? Desde cero. O sea, vienen acá al control, a los siete días el bebé y ya viene con la vacuna de la hepatitis B y la BCG. Y después le indicamos a la mamá y al niño, digamos, que tiene que venir, cuándo tiene que visitarlo, la gente sanitaria y los asistentes sociales también están siempre trabajando en conjunto. Bueno, licenciada, por preguntarle un poquito en qué estado se encuentra el puesto de salud. Ayer tuvieron los problemas con el agua, vemos el tema de la maleza de los alrededores. Sí, en ese tema ya lo hemos hablado. Sí tenemos problemas con la maleza. Ya está hablado, las notas están mandadas y dirigidas a respectivos directivos que ya se hicieron cargo. Ya no están dando respuesta. Lo que sí aclaro es que yo estoy hace un año recién acá y la verdad que el tema de la maleza, yo no sabía que también contaba con el centro vecinal, que podía contar con ellos. La verdad que mil disculpas por eso. Decir que no acudía a ellos porque estábamos esperando la solución del hospital, pero si ellos no pueden colaborar, estamos predispuestos a recibir su ayuda. No solamente el centro vecinal, sino también otras instituciones que puedan colaborar. Sí, todos los que puedan colaborar, no tenemos ninguna objeción ante eso. Aceptamos toda la colaboración de cualquiera que pueda ayudarnos. Por la cantidad de maleza en lo que respecta, por ejemplo, a Antártida, se han visto algunas alimañas, ¿esto sucedió también acá? Este, y ustedes están viendo, la verdad que los vecinos se quejaron, pero no es culpa nuestra, porque nosotros hicimos notas respectivas y ya se están encargando de ese tema. Lo que pasa es que en el hospital contamos con una máquina que justamente se echó a perder, por eso es el tema. Pero ya saben, los directivos ya saben, la jefa de APS ya sabe, así que ya nos va a dar una pronta solución, eso nos dijeron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!